Buenos días, bueno ahorita voy saliendo del restaurante para la casa porque me vine a hacer una reunión con un grupo para un trabajo Entonces ustedes saben que me vengo al restaurante para el internet Hoy me levanté chicos con mucho ánimo, con muchas ganas Es que estoy emocionada por eso que les conté ayer de mi nuevo proyecto con los chicos de las camisetas de Trip Vamos a ver qué sale hoy de la reunión, vamos a ver si me aceptan en el equipo Porque lo que quiero hacer yo es introducirme en el equipo, comprar las acciones y empezar con esta nueva travesía de Trip Me detiene muy emocionada, como siempre me pone muy emocionada todos mis proyectos Y ya trabajé bastante para la universidad porque estoy aquí desde las 7 de la mañana Entonces ya tengo dos horas trabajando en eso, entonces Sí, ha sido una muy buena mañana y esperemos que sea un muy buen día Qué horrible lo que me dio ahorita entrenando Es algo que no me había dado hace muchísimo tiempo O sea, es que no me acuerdo si me ha dado esto Obviamente no siempre soy perfecta entrenando Pero hace mucho no me daba esto de que estaba haciendo incendiary Y me cansé tanto, tanto que yo dije no puedo Y eso fue 12 minutos después de empezar O sea, los otros 18 minutos no los podía hacer Pero escuché mi cuerpo, estaba sudando demasiado extremo Descansaba, dejaba de sudar y después volvía a chorrearme el sudor Entonces escuché mi cuerpo, paré eso y me acosté y estaba como temblando así Creo que fue por esta semana de Ramadan, no sé, de que no me estuve alimentando como debía de ser Y pues por eso mi cuerpo está un poco más débil, no sé, pero fue extraño Y estoy orgullosa de mí porque la Daniela de antes no se hubiera perdonado O sea, hubiera empezado a juzgarse, a decir qué barbaridad No fuiste capaz de terminar el entrenamiento O sea, eres débil, te vas a engordar, yo qué sé, débil cosas Pero ahorita fue como escucha tu cuerpo Me relajé y me sentí mejor descansando A que seguir haciendo ejercicio Y la verdad siento mucha paz mental y no siento nada de culpa Y sí Este tipo de cosas son las que he aprendido en la cuarentena Que me ha gustado, he estado mencionando por aquí por los vlogs Que como que me entiendo más, me escucho más, me perdono más Claro, siempre cumpliendo las disciplinas Pero sobre todo esa culpabilidad Bajarle un poquito a eso Oigan a mi mami Esa es ella Porque tiene una hora y yo le estoy diciendo Mami, salga, mami, salga Ya, ya estoy lista Mira cómo tiene el pelo Dice que ya está lista O sea, pero ya nos vamos Ya nos vamos, amiga Mami, yo por qué siempre me he visto de blanco Me he dado cuenta Es que a mí me gustan mucho los tops blancos Y la última compra de ropa que hice Compré como 7 tops blancos Así de diferente estilo Porque el blanco a mí me resalta No sé, no sé qué Pero para mí es el color que más me favorece El blanco Madre Es en serio Muévete Padre Mi madre no se mueve, pa Sí, sí, sí A mí nada más Es decir, un café con pan No, con este de doña Vicenta Yo no sé Que es la mejor de doña Vicenta Mami, no he almorzado Y es en serio que esto es lo que voy a comer No, pero es que no encontré nada más Me tienen aquí ¿Cómo se llama? No Pero a mí ya medio yo burla, Karina Sí Por lo menos Si no estuviera A ver, vean, les muestro rapidín Mis uñitas Cómo me quedaron Porque me las dejé así Redondas Porque mami estaba ahí Que Ay, esas uñas largas Que fue la última vez Que me las hice en Bélgica Que de hecho me habían quedado Muy grandes Muy gruesas No le gustaba Entonces ella estaba molestando Que no quería que me pusieran las uñas Entonces yo dije No, me las voy a poner Miré una foto de la Miss Universo Que tenía las uñas así como redondas Así Así Y dije Ay, me gusta cómo se ve Entonces Me las hice así Me gusta Y me hice la de los pies también Estoy blogueando Porque yo siento que no he blogueado nada El día de hoy Pero estoy tardísimo Ya para la reunión que les conté De Trip La verdad que yo me conozco Y cuando estoy con gente Yo no blogueo Seguramente después voy a salir con Claudia Y con otros chicos No estoy segura No sé No sé Porque no me han dicho nada Pero pues habíamos quedado Entonces por eso les blogueo Porque yo siento aquella presión De que yo sé que después No voy a bloguear posiblemente Así que bueno Pues ya Voy tardísimo Yo soy la persona más puntual Que existe en la vida Entonces Les cuento al rato Cómo me van a la reunión Oigan Estoy en la casa de De Claudio Claudio No está Y por primera vez Pedí en Piki Porque en Piki Como yo hice unas publicaciones En Instagram y así Yo lo hice por Abimael Porque Abimael me pidió el favor Pero yo no me imaginé O sea no hubo como un acuerdo O algo así O un intercambio Y pues me dieron un código Una promo De una cantidad de dinero Entonces aquí en Esteli Se puede pedir En Super Express Entonces como estoy con Claudio Yo hago algo para tomar Y me está viendo Vení Salí de mi blog Ya te has visto en mi blog Ya vi el último video Lo mandaron Te mandaron La partecita Donde salí Ahí Lo mandaron Un peo Y yo Para entender la Piki Entonces estamos en el balcón Bueno Para tener el balcón Amigo Para poder ver Si viene el hombre Porque yo no entiendo Sale el mapita Pero no se mueve El hombrecito Entonces yo no sé Cuando va a venir So yo Daniela Y Antitecnología No Y pedimos algo Bien fit Amigo O sea Eso no se puede mostrar En público O el Piki Amigo Por fin Dice Claudio Me salía más rápido Ir aquí nomás A la MP No me entré Ayudándole Más la imagen No se tardaron Nada Se tardaron Y quedé 15 minutos Literal Hola Buenas noches Ya estoy en mi casita Comí mucho Porque donde Claudio Comí un montón De chips Y aquí Comí Todavía Carne con ensalada Y me comí Un poquito De arroz con leche Que mi papi hizo Pero es que En la tarde No comí Casi Y que Nada Me comí Unas rosquillas De almuerzo Me está muriendo Del hambre Nada chicos Nos vemos Hasta mañana Chao